Banco de la Nación hace cumplir carnet de vacunación para todo tipo de trámite. El Ministerio de Salud luego de anunciar que a partir de hoy 10 de diciembre será obligatorio su presentación en espacios cerrados, ya sean públicos o privados, el carnet de vacunación para los que tengan las dobles dosis de vacunas. Las entidades financieras de Tarapoto ya a partir de hoy aplicaron dicha pedida, haciendo cumplir la ley, solicitando los carnets de vacunación para todas las personas que desean hacer trámites dentro del local, con la finalidad de evitar el contagio del COVID-19. Además, no será necesario presentar el carnet de vacunación COVID para el trabajo de manera presencial, sino también de manera virtual. Los espacios públicos y privados de mayor concentración de personas obligarán a ingresar con su carnet de vacunación digital o impreso. Muchos usuarios que acudieron al Banco de la Nación y no tenían el carnet de vacunación no entregaron para sus trámites correspondientes, pero agradecen al Gobierno Nacional por dicha medida y eso evitará el incremento de casos del coronavirus. ¿Qué opinas sobre ya la exigencia del carnet de vacunación aquí en el Banco de la Nación? ¿Sabes descargar la aplicación para que puedas entregar a tu...? Sí, sí, ya está todo bien. ¿Ya está todo bien? Ya está todo bien. ¿Qué opinas al respecto sobre esta exigencia? Bueno, amigos, ¿qué vamos a hacer? Estuvieron netamente que sobre el Estado hoy. Se incluyen solamente las órdenes, lo que da el Estado. Hay muchos que no tienen, ¿eh? Hay muchos que no tienen, es verdad. Algunos están enfermos y no se han contestado las dosis. Oye, yo en mi condición no he contestado las dosis porque estaba mal. ¿Cuántas dosis tienes? Las primeras dosis no tengo. Las primeras dosis no tengo. Las primeras. Las segundas me faltan, pero no he puesto mal. Les quiero abrigar al guachimato si me permiten entrar. Muchos regresaron a mi casa, pero eso es algo más injusto también en el testo de esta. ¿Cuándo piensas ponerte la doble vacuna? ¿Cuándo piensas ponerte la doble vacuna? Si me pasa es que si es malo. Si, es malo, ¿no? Por eso. Ya después contestaremos. Voy a ver si me aceptan entrar. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oscar. Piro. Piro, Piro, Piro. Piro. Señorito, ¿ha traído su carnet de vacunación de la señora? Claro, joven. Ahora están obligando a ir a los bancos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Esto es bien lo que están haciendo. Se deben respetar todo. Pero, sin embargo, los policías no saben respetar eso. De esa manera también para que ustedes no se contagien con otras personas, ¿eh? Claro, hay que estar prevenido de todo. Ajá. ¿Usted ya tiene la doble dosis también? Sí. A ver, muéstranme su carnet. Ahorita termino de mi mamá. Ahí está su carnet traído. Así está, miren. ¿De su carnet de vacunación? No, así me han puesto a mí. Ah, ahí te han puesto. Claro. ¿En su DNI? Sí. Ah, ya. O sea, así vienen también algunos. Sí. ¿Y ese es válido, normal? Sí, así nos han dicho. A ver, a ver, vamos a ver si pasan al... Sí, mi mamá es así. Ah, ese es su carnet. Ya. Ya, listo. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, su carnet de vacunación. Esto es de ella. Esto es de mí. A ver, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, separe. Venga. A ver, a ver. Bien. Gracias. Qué bien. Comaida. CC por Antarctica Films Argentina